Gracias por ver el video. Listo. Ahí está, señores y señores. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de sus invasiones. Aquí en vivo y en directo desde las instalaciones prohibidas, secretas y bonitas. ¿Te gustan? Sí, sí, son muy acogedoras. Qué bueno. ¿Te sientes en casa? Sí, sí, principalmente porque por el calor de hogar que tú emites a grados de llegar a combustión humana espontánea por calor de hogar. Ay, qué bonita forma de morir y qué horrible también, ¿no? Sí, 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 es terrible y aún no se sabe en parte qué lo provoca. ¿La combustión humana? Sí, espontánea. ¿No está ya súper estudiado que es falsa? No, pues que yo sepa, ¿no? Cabrón. Que puede ser varias cosas, por lo que entiendo. ¿Cómo qué? No sé qué sustancia produce el cuerpo que puedes, de pronto, una ignición. Ajá. Como, no sé qué, no sé, no sé, mira, no es mi campo. ¿Te gustaría? ¿De repente está así como... ¿Qué, que me prenda fuego y ni hasta los huesos se repitan? Ajá. No, no me gustaría. A nadie, ¿no? No, yo creo que no. Bueno, un piromaniaco tal vez. Tal vez, tal vez. Yo no sé si el piromaniaco es como el sadomasoquismo. Como da y recibe, porque tal vez se prenda al incendiar. Pero el piromaniaco está obsesionado con ver arder, ¿no? No con arder. No arder, es lo que no sé, si es como el sadomasoquismo. No, no sé. Bueno, dignísima gente para ser amarrada. Ja, sin duda. Piromaniacos y también pirocachondos. Llamémosles pirocachondos. Ok, ok. Los pirocachondos. En fin, ¿cómo están todos, amigos? Un apellido griego. Espirocachondis. Espirocachondis. Muy acorde con el tema y la coyuntura, señoras y señores, queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Invasiones. Es lunes, lunes 26 de julio. Son las 9 de la noche con cuarenta y tantos minutos. Y eso quiere decir que básicamente tenemos que convocar vía fuerzas ocultas y maleficios en lenguas perdidas al gran maestro Cristian Adel. ¿Cómo estás, maestro? Aquí estoy. Muy buenas noches, Benjamín. Buenas noches a todo el mundo que nos ve o nos escucha. Ahí está. Recuerden, estamos transmitiendo por su no FM de confianza y también por Facebook Live. Por si usted gusta, querido amigo, amable auditorio, adelante, conéctense. Estamos muy al pendiente de lo que nos quieran decir. Estamos muy al pendiente de lo que nos quieran mencionar. Le mandamos un saludo a nuestra queridísima Natalia Mezcua, que también le sugiere a Mauro Orozco que se conecte. Así que te estamos esperando, Mauro Orozco. Y le mandamos un saludo a la gente que estaba conectada en Twitter, ansiosa, expectante, sin saber muy bien qué esperar. Y ¿cómo has estado, mi querido Cristian? En lo que cabe bien, Benjamín. ¿Qué tal estas últimas dos semanas? Pues trabajosas y de cuidados de la salud, imperativos en esta época. Se puso loco, ¿no? Sí, Benjamín. Regresamos a Semáforo Naranja. Sí. ¿Tú crees que vamos para rojo o ya no lo van a dejar llegar a rojo? No, de que... Estamos en ese momento en donde podemos decir, ¿el naranja es el nuevo rojo? Sí, no lo van a dejar, creo yo que no lo van a imponer. A menos que ocurra una... Que puede ocurrir una serie de contagios brutales. En su mayoría por los jóvenes descuidados. De 20 a 30 que creen que esto es una conspiración judio-mazónica comunista. Que lo agrupa a todas las naciones. El problema es lo económico, ¿no? Entonces, por eso están huyendo a meter el semáforo rojo. Pero aún así los contagios continúan. Pero yo me he vacunado. Y tú también. Yo estoy vacunado. ¿Qué tal te fue en tu vacunación, querido amigo? O sea, muy sencillo el proceso. Verás. Cuéntamelo. Verás. Compártelo conmigo. Tomé el metro. Ajá. Me bajé en centro médico. Ajá. Siglo 21. Ajá. Ya sabes, murales médicos. Gente en movimiento por aquí y por allá. Dos líneas se conectan ahí. Ajá. Claro. Ascendí a la superficie. Y caminé hacia Baja California. No el bello estado de Baja California. Ajá. Eje 3 Baja California. Y pensándolo en términos cardinales, ¿habrá sido que también estuvieras caminando rumbo a Baja California? Déjame ver. Geográficamente hablando. No. Porque es directo. Me encanta que puedas responderlo. Sí, porque esa calle, si sigo caminando en contraflujo de los automóviles, voy hacia el oriente. Hacia el oriente. Es en dirección. En dirección contraria. Al Golfo de México. Ajá, claro. Tendría que ir hacia el norte. Exactamente. Entonces, no, no iba rumbo al estado de Baja California, ex territorio de Baja California. Ajá. Entonces, empecé a caminar, caminar, y casi a media cuadra antes de llegar a Vertis, ahí terminaba la gigantesca fila que casi, casi le daba la vuelta a ese complejo hospitalario ajá, emblema de esta nación. Qué impresionante lugar, ¿no? Yo, por suerte, nunca había entrado. Es muy interesante. Pero, arquitectónicamente hablando, y en términos del, pues, muy extinto y masacrado socialismo mexicano. Sí. Qué espectáculo de patriotería y nacionalismo absoluto, ¿no? Los frisos que hay ahí, las estatuas, hasta monolitos hay. De hecho, antes se podía pasar libremente y yo hace unos, que una década más o menos, me metí y empecé a sacar fotos de todos los elementos arquitectónicos y artísticos de su hospital. Paulatinamente, la fila comenzó a avanzar, Benjamin, de una manera rápida, y más o menos 15 minutos después de haberme formado, ingresé al Centro Médico Nacional Siglo XXI. En ese momento nos llevaron al auditorio, al auditorio que, porque también se realizan congresos de diversa índole, siempre relacionados a la salud, por supuesto. Y entré, entré al auditorio, había unas bancas y nos fueron formando, creo que de cinco en cinco. ¿Cuándo te inyectaste? El domingo, el sábado. El sábado. El sábado por la tarde. Y entré yo, bueno, todo este proceso duró de salir de casa a estar vacunado, no más de una hora y cuarto, una hora y media. Ah, sí, como yo, más o menos. Y dicho y hecho, me pusieron la Sputnik, salud, salud, Benjamín. Gracias. Me pusieron la Sputnik, Sputnik 5, regalo de la madre Rusia, o no regalo, porque costó, obviamente, nuestros impuestos. Y posteriormente salí, me dirigí a casa de mi madre, que se encuentra relativamente cerca caminando. ¿Viste algún evento así como de que alguien le pegó chueco, alguien dijo, alguien estaba incómodo con la organización? No, absolutamente nada. Yo no presencié ningún fenómeno ni proceso violento o lamentable. Pero tratándose de la alcaldía, Benito Juárez, probablemente haya quejas, porque es gente generalmente sin alma. que detesta anglófila, por supuesto, y que en el momento en que se señala que hay una vacuna rusa, pues obviamente van a regresar los espectros rojos del pánico rojo, precisamente, la rusofobia y el ultraconservadurismo que tanto se destaca en la alcaldía, Benito Juárez. Sí, sin duda. Es un gran bastión anti... Si el rojo es un color con ya tantos pesos, ¿cuál sería su contrario? El azul, por supuesto. El azul. Sí, ¿verdad? Tan rápida respuesta. El azul del cielo y la hemofilia. No estoy seguro que sea de la hemofilia, pero lo menciono. Pero nos cuadra muchísimo. Lo menciono. Funciona muchísimo. Entonces crucé Avenida Cuauhtémoc, me interné en un mercado, en un mercado que ponen siempre sobre ruedas los fines de semana, me compré una playera, digo, me voy a dar un gusto, nunca me doy un gusto, nunca, jamás. Un refresco y un cigarro, pues digo, ya está normalizado. Y caminé a casa de mi madre y dije... ¿Y de qué era tu camiseta? Aquí la tienes, de la dimensión desconocida. Oye, qué bonita. Con Rod Serling caricaturizado. ¿Sabes qué? Te la mereces. Muchas gracias, Benjamín. Te la mereces. Muchas gracias. He trabajado ardo y duro para ello. Exacto. Y terminado esa experiencia, se acabó la primera dosis, porque aún se avecina la siguiente. La segunda dosis. Y lo más extraño de todo, déjame señalarlo, es importante. A la gente de la alcaldía Benito Juárez la vacunaron en la alcaldía Cuauhtémoc. Centro médico no se encuentra. Está cruzando Río de la Piedad. Eso ya es Cuauhtémoc. Claro. Es Colonia Buenos Aires. Sí, es verdad. Y más allá de eso, pues me duele un poco la cara. ¿Te duele un poco la cara? Sí, los ojos un poco. Sí. No he tenido ningún tipo de alucinación ni visual ni auditiva. Ajá. Y creo que saldré avante de esta experiencia esperando la segunda dosis en unas semanas o meses incluso. ¿Meses? ¿Tú crees? Pues creo que sí, por lo menos un mes, un mes y medio, ¿no? No me chingue. Bueno, no lo sé, no tengo idea. Espero que no. Estoy dando, no sé, cifras. Juguetonas. Debo té pronto. Le mandamos un saludo a Isabel Pedro que nos dice por acá. Me encantan las narraciones extraordinarias del maestro Nader, sobre todo cuando parten del IVA en el metro. Ah, sí. Saludos, maestros. Los escucho fuerte y claro desde la capital de la Tlayuda. Maestra queridísima. Muchísimas gracias. Oaxaca. Ajá, exactamente. Exacto. Por estar aquí sintonizando. Pues me da muchísimo gusto que te hayas vacunado, querido amigo, y que solo hayas sufrido apenas bajo tu bello rostro. ¿Tú viviste algo? ¿Algún proceso lamentable? Bueno, me cayó un huracán brutal en la cola de espera para pasar a la inyección y entré hecho una sopa, así, exposición peligrosa y sensual de mi torso y mis pezones, porque traía una camiseta blanca. Entonces, la naturaleza jugó conmigo camisetas mojadas y pues a partir de ahí empezó y todo se llevó con mucha regularidad. Una señora sí le dio como un rollo de que se le, yo creo que le dio un calambre, pero se asustó porque le dio un calambre o algo así y empezó como a, de hecho, empezó a gritar que estaba estirando la pata. Literal, empezó a gritar que empezaba a estirar la pata, literal, su pata se estaba estirando, pero yo creo que le dio un calambre o algo así. Y a partir de ahí todo tranquilo, ¿eh? Y la gente supuso que estaba falleciendo. Sí, pues es una expresión muy coloquial y muy conocida por todos, ¿no? Estirar la pata. Sí, 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 sin duda alguna. Pues listo, se asustó mucho y nos asustó a todos junto con ella. Oh, qué barbaridad, pero bueno, afortunadamente solo fue un calambre. Le recomendamos un plátano. Un plátano. Sí, eso. De aquí y hasta allá. Creo que por potasio. Listo. Sí. Señora, coma plátano. Así es. Listo, señoras y señores. ¿Y defectos secundarios? No, no tantos. Somnoliencia, un par de días, otro día un pequeño dolor de cabeza así entre los ojos. Sonambulismo, ¿no? No, todavía no. Ajá, afortunadamente. Pero sí me dio como un extraño episodio de vértigo. El día de anoche y hoy en la mañana. Ok. Y ya me avisó mi hermano que también a él le pasó. Entonces me despreocupo y no me iré a checar ni la presión sanguínea ni la glucosa. Asumo que es la vacuna. Afortunadamente estás bien, Benjamín. Ahí está. Salud, salud. Y más allá de esto, pues, pues en las noches, debido a mi estilo de vida. Wow, 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 ajá. ¿Qué pasa? Nada. Se escuchó. No, no se escuchó nada. Una psicofonía. Nada se escuchó. Por mi estilo de vida, he caído en las garras del olimpismo moderno. Ah, querido amigo, claro. Es el horario perfecto para que tú veas las olimpiadas. Por supuesto. Quien no lo sepa, el maestro Nader es casi un vampiro moderno. Es una criatura completamente nocturna. Una criatura de la noche. Y coincide perfectamente con tu ritmo vital muy malo para tu salud. Sin duda. El horario de transmisión de la gesta olímpica. Sí, por eso generalmente las olimpiadas que son en el continente americano, no suelo verlas. Ajá, claro. Pero cuando se realizan en Asia, bueno, en Eurasia o en otros contextos australes, Australia, por ejemplo. Ajá. Si las veo, no las veía así tan profundamente desde Pekín. Listo. Qué hermoso. ¿Y qué nos cuentas? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué me ha gustado? Realmente no soy fan del deporte, pero cuando ocurren eventos de estas dimensiones, suelo ver algunos, vaya, algunos encuentros, algunos torneos dentro de los olímpicos. Me tocó, por ejemplo, el tiro con arco. Me volví fanático del tiro con arco. Cuando previamente mis únicos contactos con una flecha y un arco habían sido Robin Hood, Guillermo Tell y Wii Sports Resort. ¿Wi Sports Resort? Sí. Ah, de Nintendillo. Tenía el juego de que fingías tener un arco. Claro, claro, claro. Y eso era lo único que sabía yo del tiro con arco, ¿no? Y paulatinamente me he estado adentrando en ese fascinante mundo. Oye, pues qué maravilla. Así es. Ese fue un evento. Otro evento fue, ¿cómo se llama? La patineta femenil. Patineta femenil. Sí. Eh, creo que ya no se les llama escato. No, patinetos. Patinetos. Los patinetos. Claro. Yo también se les puede decir escatos por el skate. Ajá. Pero me decía Bianca que no. Se puede confundir con. Con el ska. Ajá, la gente aficionada al ska. Sí, y hasta donde yo sé, hasta donde yo sé no hay ska en las olimpiadas aún. Todavía no es deporte olímpico. Pero están muy desesperados por convocar nuevos públicos. Nuevos públicos. Entonces, quién sabe. Por otro lado, meter el ska como disciplina olímpica, no sé si apelaría a justamente una nueva generación que pudiera acercarse al olimpismo. Si no, pues sería básicamente un montón de gente de Cuicuilco y de Copilco y del sur de la ciudad y tal vez estados del sureste también que están muy dispuestos a seguir escuchando ska. Así es, te imaginas, Juegos Olímpicos 2048, circo volador. Las eliminatorias eran en el circo volador. En el circo volador. Y listo, a partir de... Increíble, ganó una niña. Ajá. Una niña ganó oro y la otra niña ganó plata. Una niña japonesa y una niña brasileña, ¿no? Así es, Benjamín. Sí, muy espectacular. Y había una mujer gringa como de 45 años y perdió afortunadamente. ¿En skate? Sí. O sea, fueron 13, una niña de 13, otra de 13 y una de 16. Listo. Oro, Japón. Ajá. Plata, Brasil. Ajá. Bronce, Japón también. ¿Otra vez? Y la estadounidense quedó en último lugar y yo me alegré mucho porque no sopor... Mira, generalmente no es que puje por un equipo, por una nación. Lo que yo siempre... ¿Por qué sueles pujar? Para que Estados Unidos pierda siempre en el medallero. Es hermoso y extraño objetivo de vida. Y al parecer se va a realizar esto al final de las Olimpiadas porque China va adelante en el medallero. Están como una aplanadora, ¿no? Sí. Otro evento del cual fui espectador, por supuesto a distancia, fue el ciclismo de ruta femenil. Impresionante. Que tuvo un momento muy épico, ¿no? Lo vi todo, Benjamín. Vi cuatro horas y media frente a la televisión. Es que tenía décadas que no hacía esto. Pero ganó una mujer que era súper ninguneada y no estaba bajo ninguna circunstancia entre los favoritos, ¿no? Déjame te cuento este proceso que es realmente fascinante, Benjamín. Cuéntamelo, por favor. Bueno, ya empezó la... No, obviamente no es en Tokio. Es en las afueras del Tokio. Y se van adentrando a ese gran monte sagrado, símbolo del país nipón. Me refiero al monte Fuji, por supuesto, ¿no? Y comenzó y generalmente siempre que... Bueno, también entiendan que mi entendimiento de ciertos deportes es nulo o muy poco debido a que soy una persona... ¿Cómo se le llama? Brillante. Sensible. No, 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 Benjamín. No, no. ¿No quieres que seamos condescendientes contigo? Mi sedentarismo. Sedentarismo. Mi sedentarismo. Entonces, comenzó y de pronto siempre se dan a la fuga del pelotón unas 5 o 10 ciclistas. Hay mucha estrategia en eso, ¿sabías? Sí, sí lo sé. Se llama ataque, tiene un montón de nombres. Así es, Benjamín. Poco a poco me he versado en el léxico del ciclismo. Venga. Ya puedo. El ciclismo es un deporte que podría verte siguiéndolo y generando alrededor del ciclismo mucho amor, ¿eh? Pues yo soy un ciclista espontáneo por necesidad, más que nada, no por pasatiempo. Claro. Tiene décadas que ando en bici. Pero más allá de esto, bueno, comenzó la prueba y una mujer, no recuerdo el nombre, pero es austriaca. Ajá. Tú sabes, Strudels. Sí. Podríamos decirle señorita Strudel. Ajá, hombres en traje tirolés. Ajá, sí. Mozart. Fascismo. Racismo. Sí, cuna de Hitler. Sí, claro. Cuna de Hitler. Más turcos que nada actualmente. Ajá. Pero más allá de esto, están Alpes, por supuesto, porque obviamente es un país alpino. Esta mujer de pronto, junto con otros, otras 5, despunta. Y luego de ese grupo, ella misma despuntó. Ajá. Y bueno, por lo que he entendido la estrategia dentro del ciclismo, es que generalmente cuando esto ocurre, debido a que meten mucha potencia de inicio, llega un punto en que ya están muy cansadas y tarde o temprano van a ser rebasadas por el pelotón. Ajá. O por otras punteras, kilómetros más adelante. Y no ocurrió, Benjamín. No ocurrió. Se echó ciento treinta y tantos kilómetros hasta la meta. Y de hecho, cuando llegó, no sabía si había ganado, ¿no? No, bueno, es que llegó y como dos minutos después llegó una holandesa. Y la holandesa llegó así como de, no mames, llegué en primer lugar, a huevo. La meta humana. Ajá. Y nadie le había avisado porque no hay comunicación entre los ciclistas y los equipos y demás. Y nadie le había avisado que dos minutos antes ya había cruzado la meta una austriaca destruida. Sí. Que se cayó al piso a llorar. Se cayó al piso a llorar y no se le entendía, parecía que estaba pocesa. Sí. Hasta tenía el don de la glosolalia. Tuvo un momento, ¿cómo se llama este? Un éxtasis. Cuando a los doce apóstoles les aparece la flamita y empiezan a hablar lenguas y demás. Sí, 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 la iluminación. O sea, una epifanía. No, pero tiene un nombre. No lo sé. La ecunimai. Bueno. Si alguien se acuerda por ahí, por favor, arroba no FM, quien bajo radio o en Facebook, coméntenoslo, por favor. Es el momento en que se encienden las cabezas de los apóstoles y empiezan a hablar en lenguas. Eso le pasó justamente a Miss Strudel, campeona de ciclismo. Y lo más curioso es que ella no tenía equipo. No. Estaba sola. Sí, fue por sus cachas, dirían los antiguos. Y ella tiene un posgrado en matemáticas. Lo hace aún más extraño. Pero previamente, si te metes a su cuenta de Twitter, había hecho estudios de cómo su cuerpo sudaba y cuánto debía pedalar y cómo debía hacerlo. ¿En serio? Sí, o sea, lo estudió. Eso te habla del poder de la ciencia. De la mente sobre el cuerpo, amigo. Sí, porque yo me imagino, no lo sé, no conozco sus creencias, pero la mayoría de estas ciclistas, tal vez sean cristianas y persinándose, pidiendo a terminar el curso, pero esta mujer no. Contrario. Matemáticas, estadísticas. Dentro del secularismo, pues haciendo cifras y afortunadamente para ella ganó, ganó Benjamín. Guau, qué espectáculo. Una historia de éxito. Qué maravilla. Y además de eso, pues la alterofilia también la vi. La alterofilia. La alterofilia, para quien no lo sepa, no es ningún tipo de crimen sexual. Ajá. Es, es levantar pesas. O sea, ¿se acuerdan de Soraya Jiménez? Claro. Bueno, algo parecido, pero en tagalo. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Cómo nos emocionó Soraya Jiménez. Oye. No sé, no recuerdo si me emocionó, no, pero lo digo porque es el cliché. Cómo nos emocionó. Y ahora el pueblo que se emocionó fue el pueblo filipino. Que nos... Primer medalla de oro. Primer medalla de oro. Nos unen tantos lazos con los filipinos. Maravilla. El municipio de México en Filipinas. Por ejemplo. La Nao China. La Nao de China. Eh... Todos se apellidan. Tienen apellidos. Ajá. Eh... Manny Pacquiao, por ejemplo, se llama Manuel Pacquiao. Ajá, Manuel Pacquiao. El Cero. El haber sido una colonia española. Ajá. Eh... Eh... Esta mujer se apellida Díaz. Pues le recomiendo que vean el programa de invasiones sobre la cuarta raíz. Ahí está. Así es. Bien bonito programa. Muy bello programa. Muy bello programa, ¿no? Evoque escorbuto y especias. Entonces. Y esto explica muy claramente el tema de nuestro programa del día de hoy. En efecto, Benjamín. En efecto. Hoy hablaremos de, pues, del olimpismo. Serán dos programas. Así lo programé. Ajá. Y posteriormente, en quince días, hablaremos del olimpismo como un movimiento moderno. Listo. De Francia para el mundo. De Francia para el mundo, Benjamín. Con el varón Pierre de Coubertin. Un misógino célebre. Maravilla. Listo. Señores y señores, sean todos bienvenidos a las invasiones del 26 de julio. En medio de la gesta olímpica. Lo asumimos cabalmente. Nos desnudaremos. Por cierto, para quien en estos momentos esté conectado a nuestra transmisión. A ver, conéctese también a Facebook porque nos desnudaremos y nos pondremos, no sé cómo se llama, pero es un muy curioso arreglo en los testículos que les procura protección y sobre todo una presentación estéticamente compleja. No soportaban el ruido de los genitales. Esto es en serio. Esto es en serio porque, a ver, es tu cuerpo. Según los griegos es hermoso. Explícanos. Me encanta que sepas de qué estoy hablando. Había quejas desde la antigua Grecia porque había quienes no soportaban el ruido de los genitales chocando con las piernas, con los muslos. Entonces, algunos optaban por usar una especie de calzoncillo y otros tal cual. Pero esto calzoncillo, o sea, la palabra calzoncillo es muy el otro. Es mucho. Es muy exagerada. Es un hilo. Un trapo. Sí, sí. Un trapo ahí. Y no tanto por el ruido, sino por protección. Porque, por ejemplo, como luego iban corriendo, podían pasar por una zarza espinosa y podía haber problemas. Podía ser problemático, ¿no? Ahí está. Entonces, sí, hablaremos del movimiento olímpico. Y el movimiento de los genitales. No se vaya a ningún lado, señores y señores. Nos tomamos 10 segundos de música antigua griega. O más bien, música folclórica griega. Y regresamos. No FM, todo menos miedo. No. Ahora sí, estamos desnudos. Nuestros luengos peplos albos se confunden con la brillantez de las nubes que enmarcan esta escena allá. O más bien, acá, en Grecia. Bienvenidos a el olimpismo antiguo. ¿No? Sí. Bienvenidos. Bienvenidos. Es que pensé que ibas a seguir con tu minuto. No, 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 ya. Bueno, a ver. También decir que como tal el deporte se inventó en Grecia es bastante, ¿no? Hay ejemplos visuales, patrimonio material que demuestra que la práctica de deporte, deporte organizado, no sabemos hasta qué grado, pero se practicaba por lo menos desde hace 6 mil años en distintos contextos, ¿no? Hay evidencias, por supuesto, las más cercanas a nosotros en lo geográfico, pues sin duda es Mesoamérica, ¿no? Y en lo temporal, en el mundo maya, el juego de pelota, por ejemplo, también en el contexto mexica, en el contexto purépecha, pues todavía se juega la llamada pelota purépecha. Claro. Pero nunca han ido al, bueno, no sé si lo sigan haciendo, pero antes en el Parque México, en la colonia Condesa, en las noches jugaban pelota purépecha y es una especie de hockey. Yo lo jugué porque un amigo jugaba, pues como, practicaba este deporte. Y lo característico de esto es que no nada más pegan, le pegan una pelota, sino que encienden la pelota, la sumergen en gasolina, supongo que previamente era con resinas, algo así, y le prenden fuego y el chiste es, vaya a jugar. No recuerdo bien las reglas, ¿no? Pero es interesante. Y por supuesto, en el afro-euroasiático, pues ocurría exactamente lo mismo, ¿no? En las grandes civilizaciones agrícolas, en China, en Egipto, en Mesopotamia, se practicaban deportes de diversa índole, muy parecidos todos, ¿no? Carreras de correr, saltos, lanzamiento de objetos, desde piedras hasta objetos más sofisticados. Caca. Tal vez, pero de algún mamífero grande, porque, pues bueno, o las propias, no lo sé. Claro. No lo sé. Entonces, el deporte se ha practicado siempre y hay eventos organizados. Curiosamente, porque, a fin de cuentas, el deporte, más que perfeccionar el cuerpo y la mente, pues tiene un objetivo lúdico totalmente, ¿no? Que es divertir al otro. Y social, ¿no? Y social, sí. De fortalecimiento social, muy claro. Y lo que ocurre también es que, poco a poco, precisamente, dentro de estas sociedades, el deporte se va, no fusionando, pero va adquiriendo tintes sociales tan importantes que se enmarquen procesos religiosos. Ajá. No solamente en la LAD, como lo vamos a ver ahorita, sino también en otros contextos. Por ejemplo, en Egipto, desde hace 4.250 años, en el 2.250 ya se tiene registro de varios eventos deportivos en honor de una divinidad que se llama Hueb-Wahuet. 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 Ajá. Es un dios lobo, un dios chacal. Y el objetivo que representa tal cual la longevidad del proceso de gobierno de los faraones. Y generalmente siempre se realizaban rituales deportivos en honor de esta divinidad y en honor del faraón. Es curioso, siempre van a ser en honor de los dioses. Y algo muy parecido va a ocurrir en la Grecia clásica con respecto. En Olimpia, por ejemplo, en honor a Zeus. Entonces, por lo menos se tienen evidencias de que en Egipto se practicaba la lucha, correr y salto largo. La lucha, correr y salto largo. Así es, Benjamín. Y en una ciudad que se llama Asiut. Asiut está en el Egipto medio, digamos. En medio camino entre el sur extremo que está, digamos, Asuán y Luxor. Y el norte extremo donde está Memphis y el Mediterráneo, la actual Alejandría. Ok, ok. O sea, en medio país, ¿no? En el Nilo, obviamente. Y ahí se realizaban rituales consecutivamente para honrar esta divinidad, para honrar al faraón. Y donde precisamente combatían y... Bueno, no combatían como tal. Eh... Competían. No es lo mismo. Eh... Los atletas, los atletas egipcios, ¿no? Luego ya, acercándonos a Europa, por ejemplo, tenemos los... Así se les llama en la época contemporánea, los juegos... Taltieos. 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 Y haciendo faldas y pintados. Tatoajes chingones. Tatoajes chingones. Tatoajes chingones. Hachas. Ajá. Asterix, obelix, etcétera. Exacto, Benjamín. Eh... ¿Cómo en qué año estamos hablando? Esto se estima que existe desde hace... Desde el 1500 antes de nuestro era. O sea, por lo menos desde hace 3500 años, ¿no? Ok. Cuando ya la identidad celta está muy bien afianzada en lo que actualmente es Francia, previamente la Galia. Los galos eran un pueblo celta, entre ellos los paricios, por ejemplo. Y, por supuesto, al otro lado del Canal de la Mancha, en las Islas Británicas, tanto en Irlanda como en Albión. Bueno, lo que a la postre va a ser conocida como Britania, ¿no? Y aquí uno de los... había también competencias de saltos. A la postre muchos de estos juegos y muchas de estas actividades se conservan completamente modificadas y reconfiguradas, pero se han vuelto parte importantísima de la identidad de muchos pueblos celtas en resistencia. Muchos de ellos durante muchos siglos y después como rasgos de identidad nacional, ¿no? Ah, sí. Pues, ¿qué pueblos celtas se extenden? Bueno, a ver, digo, de tradición celta ininterrumpida, en cierta forma, pocos. Irlanda, por ejemplo. Tal vez. Al otro lado del mar de Irlanda, en Gales, un poco, en Cornwall, Cornuales, y más al norte, en Escocia. Pero lo que ocurre en Inglaterra es que ahí se impuso la identidad germánica. Claro. Con las invasiones, los celtas quedó relegado y ahora, no por nada se llama Angla. Anglia o Inglaterra, ¿no? Ajá. Anglaterra. Entonces, en estos rituales también ocurría lo mismo, ¿no? El lanzamiento de objetos, jabalina, piedras, piedras de mayor tamaño. Por ejemplo, comenzaban con una piedra pequeña. Ajá. Ya lanzaban, ok, bueno. Una más grande, una más grande, una más grande. Y seguía, no tenía fin. Hasta que alguien ya, de plano, pues no podías aventar una piedra. Y el que lo podía hacer a más distancia era el ganador, ¿no? Listo. Siempre en honor de esta divinidad, al igual que en el contexto egipcio, ¿no? También había competencias de remo en las costas. Y hay una forma de hockey. ¿Una forma de hockey? Sí, hockey sobre pasto. Ah, también vi el hockey sobre pasto en estas olimpiadas de mujeres argentinas contra... Argentina es una potencia en esos deportes de cancha larga, ¿no? Sí, generalmente Argentina es como potencia en deportes de conjunto. Ajá. En fútbol, en rugby, en básquetbol, en hockey sobre pasto. Y hubo por ahí un tenista importante, ¿no? También en el ámbito olímpico. Sí, sí, sí. El potro o algo así, ¿no? El potro... No lo sé. Bueno, si alguien se acuerda, recuérdenoslo, por favor. Arroba no FM guión bajo radio. Ah, también tenemos nuestro WhatsApp, por si gustan, 5532-07-3118. 5532-07-3118. Si le quieren mandar una nota de voz aquí a sus invasiones. O una nota de voz a el maestro Nader. Susurradita. Hola, Cristian. Susurradita. Hola, Cristian. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Listo. Entonces, el mundo celta. El mundo celta. Y de ahí nos pasamos, seguimos, por ejemplo, en el contexto mesopotámico. Ajá. También se han encontrado escenas en grabados y también en tablillas de lucha, boxeo, pugilismo. Ajá. Y también carreras de personas corriendo. Ahora acá ya nos está diciendo Mauro Orozco Moreno que justamente es del potro, ¿no? El potro. Se apellida del potro. Del potro. Ah, ok. No es un apodo. No, no, no. Es curioso porque hay países que siempre se destacan más. Pero sería buen apodo, ¿no? ¿El potro? ¿El potro del potro? Sería un poco reiterativo, pero si no es alguna, podría ser, podría ser. Hay países que se destacan más, por ejemplo, Argentina en deportes de conjunto y hay otros que se destacan más en deportes individuales. Por ejemplo, el caso mexicano. México. Porque, por ejemplo, a ver, digo, supongo que... Hoy justamente estaba escuchando la estadística de las 70 medallas que tiene México. ¿70 tiene? Ah, algo así. Solo 10 eran en equipos. La más celebrada, supongo que fue la de Londres, 2012. El fútbol, ¿no? El fútbol, ¿no? Claro. Recuerdo la inauguración de Londres, que estaban los embajadores de todos los países. ¿Ah, fue cuando salió Mr. Bean? Sí. Qué gran momento. Sí, que el embajador de Alemania, en Inglaterra, cuando entró la selección alemana, bueno, la delegación alemana, marchando a Wembley. No, no era Wembley, era otro estadio, de hecho. El estadio olímpico. Bueno, X. En lugar de... ¿Sabes cómo saludó a los atletas alemanes? Uy, espero que no como me estoy imaginando. Así es, así es. Como si fuera Nuremberg. ¿En serio? En 1936. Ah, sí. No, no, no. Lo recuerdo muy bien, Benjamín. Pero bueno, regresando a Mesopotamia, también hay registros de... Pues de carreras y una forma de rugby, que es un deporte de contacto con un objeto que tienen que llevar a una especie de portería a otro lugar. Bueno, por supuesto, tenemos que llegar a uno de los antecedentes inmediatos a la Grecia clásica. En esa zona, aunque es una zona más insular, en el Mediterráneo ya oriental, tendremos que ir a la mágica isla de Creta, Benjamín. La mágica isla de Creta. En Creta, previamente, antes de que surgiera la Grecia clásica incluso, perdón, la Grecia misénica, porque Grecia se divide en varios periodos. Tenemos la Grecia misénica, por ejemplo, ¿no? La Grecia que los homeros, o quien haya sido homero, escribió sobre Agamenón, la supuesta guerra de Troya, etcétera, etcétera, ¿no? Que había más que ciudades-estado, o democracias, o dictaduras. Había, por ejemplo, los reyes, los basileus. Concretamente, antes de eso, había otra civilización que hasta el momento no sabemos. Bueno, los científicos, lingüistas, filólogos, no se sabe qué lengua. O sea, sabe qué lengua hablaban, pero no se sabe a qué familia pertenecía. Las lenguas minoicas. Estamos hablando precisamente de los pueblos minoicos. Ya saben, laberintos con un hombre con una cabeza de toro. Claro. Un cordel, una dama en apuros y un valiente que lo va a derrotar al minotauro, ¿no? La cultura minoica siempre... ¿Perseo es el del minotauro? No, Perseo es el de la gorgona, el de medusa. ¿Quién es el del minotauro? Es Teseo, si no me equivoco. Teseo. Teseo y el minotauro. Perseo... Una recomendación siempre es bueno, un tipo de recomendación es para expandir su conocimiento a la ficción, por supuesto. Bueno. Les recomiendo ver las cintas de Ray Harryhausen. Es de mis cintas favoritas. Sí, claro. Hazón y los Argonautas. Furia de Titanes. Furia de Titanes es... Impresionante. Pero la de los ochentas, la de los ochentas. No el remake ya todo en sí. No, no, no. Las cintas de Zimbabu del Marino. Son películas fascinantes. Y esas animaciones son espectaculares. A mí me fascinan. Pero bueno, en el mundo minoico sigue siendo en parte muy enigmático. Se desarrollaron en Creta y también en parte en otras islas más pequeñas, por ejemplo en Santorini. De hecho, Platón, Aristóteles, bueno, todos los que hablan de la Atlántida realmente lo hacen tomando el ejemplo de la civilización minoica que antecedió a la civilización griega, ¿no? Se supone, por los estudios, es que probablemente en la isla no nada más se hablaban lenguas de la familia helénica, sino también otras lenguas tal vez orientales, hemíticas, en distintas partes de la isla. Pero bueno, no se puede confirmar hasta que se descifre, ¿cómo se llama? El lineal B, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué es el lineal B? Es la forma en que escribían, que no se ha podido... Han utilizado supercomputadoras y todo eso, y no se ha podido descifrar todavía las lenguas minoicas, el alfabeto minoico, la forma en que escribían, ¿no? Pero bueno, si hay algo que destaca mucho a los minoicos es su forma, digamos, de expresar el ejercicio físico, porque siempre, por ejemplo, aparece un fenómeno que se veredar de ciertas maneras a las culturas venideras, ¿no? Que es la taurocapsia, taurocatapsia, taurocatapsia, que es la taurocatapsia, el salto al toro. Si ustedes ven los frescos que hay en el Palacio de Nosos... Mucha gente lo considera un antecedente de la tauromaquia, ¿no? Sí, con la diferencia es que no mutilaban al toro, obviamente. Que sepamos, que sepamos. Bueno, que lo sepamos. Pero si se ponen a pensar, el toro tiene un papel protagonista. ¿Cómo iban a tener un toro ahí y no iban a lastimarlo? Piénsalo, piénsalo. O sea, piénsalo como minoico. Tienes un toro. Tengo un toro. Está corriendo hacia ti, lo saltas. ¿No regresas y le pegas una patada? No, yo soy amigo de todos. Piénsalo como minoico. Amigo de todas las bestias. Todos son mis amigos. No, no creo. Yo creo que... Porque obviamente... ¿Una patada? No. ¿Un pellizco? Bueno, un pellizco tal vez. Un pellizco. Para que sea un toro, se enfureciera un poco más. Pero no, sin duda, hasta el momento no tenemos evidencia de mutilación o asesinato del toro. Lo que hacía había varias formas. Algunos se apoyaban en el cuerno, daban la marometa y caían. Otros lo brincaban totalmente. Suponemos que entre más suertes hacían, más adorados por el público eran. Y también hay escenas, por ejemplo, y ustedes los pueden ver, vean los frescos de Nozos Deporte. Había boxeo y había lucha. Y es bien curioso porque siempre los minoicos, los hombres minoicos eran dibujados muy estilizados. Casi con cuerpo muy, muy femenino, ¿no? Y bueno, a partir de eso, eso va a pasar ya a la Grecia. Que en ese momento, la última, la primera civilización casi contemporánea de los minoicos va a ser la Grecia misénica. Posteriormente va a venir el caos del siglo XII-XIII, que es cuando se le llama el periodo oscuro, no nada más en la zona griega, sino también en la zona semítica, en Mesopotamia y todo esto. Y luego se van a sumergir en un periodo que se llama la Edad Oscura, que sería como la Edad Media de la Antigüedad en este concepto extraño, ¿no? Después de la Edad Media, más o menos en el siglo VIII y en el siglo VII, comienza precisamente el periodo arcaico. Y en ese momento, en el siglo VIII y en el siglo VII, es cuando podemos decir que alrededor, no se sabe exactamente cuándo, pero suponen que pudo haber sido en el 776 antes de nuestra era, o en el 765 de nuestra era, perdón, previo a nuestra era, se dio la primera olimpiada. Bueno, tenemos, vean el mapa de Grecia, ya saben, un mapa, una geografía muy, digamos, accidentada, penínsulas por aquí, penínsulas por allá. Hay una península que está al sur, al sur de la Argólida, que sale, digamos, como fuera del continente, que se llama el Peloponeso. Y el Peloponeso, al sur... Es como un culito de abeja. Ah, sí, exactamente. Y al suroeste del Peloponeso, hay una pequeña ciudad llamada Olimpia. Olimpia. Entonces, la causante de todas nuestras fascinaciones recientes. Así es, Benjamín, así es. Bueno, la Olimpia tenía un objeto claro que, obviamente, en el movimiento moderno, que como tal no es tanto engarandecer una divinidad, a menos que considamos al capitalismo como una divinidad. Algunos lo harán. Algunos lo harán, sin duda alguna, salve poderoso dólar. Bueno, lo que acaba de suceder con las carreras espaciales de ultramagnates y demás. Sí, nuestro buen amigo. Qué locura. Y todavía cínicamente en la conferencia de prensa. Agradezco a los trabajadores. Sí, bueno. Bueno, recordemos que esos trabajadores no pueden ni siquiera hacer pipí, tienen que usar botellas en los almacenes de Amazon, porque el señor Jeff Bezos no se los permite. Y bueno, ahora la carrera espacial es justamente un pasatiempo de ricos. Pasamos de, vaya, la aventura patrocinada por dos grandes naciones en la Unión Soviética y Estados Unidos, que para mí siempre quedaron empatados en tablas, tal cual. Bueno, si uno ve los porcentajes y los resultados de cada una de las naciones, la Unión Soviética ganó en todos al buen llegar a la Luna, ¿no? Sí, la primera mujer, el primer hombre. La primera mujer, el primer satélite, la primera vuelta al planeta Tierra, la primera salida al espacio, etcétera, 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 etcétera. La primera estación espacial, etcétera. Esa lata llamada Mir, pero bueno, vamos a hablar rápidamente de los logros de Estados Unidos. El primer hombre en el espacio, tardarían creo que 30 años en poner a una mujer a diferencia de Valentina Tereshkova en la Unión Soviética. El primer tiro de golf en el espacio, el primer carro en la Luna como tal, y más allá de eso, pues no pasó mucho, ¿no? Entonces, bueno, retornando a la Grecia clásica, ¿por qué nos fuimos hacia Jeff Bezos? Porque algunos asumirían al capitalismo como una deida. Exactamente, exactamente, Benjamín. No, la deidad en honor, concretamente en Olimpia, va a ser Zeus. Zeus, jefe de los dioses, un cronión, o sea, hijo de cronos, junto con Poseidón y Hades. Se va a adorar precisamente esta divinidad, este padre de los olímpicos en la ciudad de Olimpia, como en muchas otras ciudades de Grecia. Pero lo que empieza a ocurrir es que generalmente los... Y es curioso, porque en el mundo romano y en el mundo griego, el mundo romano muy parecido también al mundo celta, estos rituales se van a dar, son rituales funerarios concretamente, ¿no? Por ejemplo, en la... en la... en la Iliada, cuando... creo que es la muerte de Patroclo, pero no estoy seguro. Patroclo era el primo de... se supone que es primo, pero era más bien como amante. El primo de Aquiles, o primo y amante. Se vale, oye... Se vale, se vale, ¿no? Mira, no te pongas de puritano en este espacio, ¿eh? El amor griego es distinto, hay que tratar de comprenderlo, ¿no? Sí. En ese momento, cuando sabe que muere, realizan juegos funerarios en su honor. Y lo mismo va a pasar hasta el contexto romano cuando... Por ejemplo, cuando muere, es asesinado César. Se supone que también realizan juegos en honor de César, ¿no? De hecho, los emperadores romanos tenían la tradición importantísima siempre al tomar el poder de organizar juegos para justamente entregar lo que en esos momentos era un gesto con la ciudadanía en términos de orden, de armonía, de gobernabilidad, etc. Y que derivó en la famosísima expresión de pan y circo. Exactamente. Pero Vespasiano, por ejemplo, no solamente hizo unos juegos, sino que construyó el Coliseo para aliviar una serie de guerras civiles que en esos momentos estaban destruyendo al imperio. Y justamente inauguró una nueva paz romana que duró varias décadas. Para quien no lo sepa, Vespasiano fue un emperador que fundó una nueva dinastía, los Flavios, cuyos pasatiempos principales eran el deporte, bueno, juegos gladiatoriales y carreras de caballos. Y además también mataba judíos. Eran como sus tres pasatiempos. El destructor de... Del templo de Jerusalén. Ah, exacto. Su hijo, ¿no? Sí. Este Tito. Tito, Tito, Capotito. Destruyendo un sitio bendito. Un sitio bendito. Ay, mía. Entonces, bueno, en este momento, en el 776, se empiezan a celebrar juegos en honor al dios Zeus. Y paulatinamente van a ir cobrando más relevancia al grado que van a ser imitados. Ahorita los vamos a mencionar los otros porque no nada más estaban los Juegos Olímpicos. También estaban los Juegos Nemeos, por ejemplo. Entonces, se supone hay un concepto que es muy... O sea, el Juego Olímpico viene de... O sea, la frase Juego Olímpico viene exclusivamente de los Juegos que se realizaban en la ciudad de Olimpia. En Olimpia, nada más. En honor a Zeus. Olimpia, en la península del Peloponeso, en honor a Zeus, cada cuatro años. Ahí está. Y de hecho, van a cobrar tal trascendencia que las Olimpias van a servir de medición del tiempo en Grecia. Sí. E incluso en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar cada cuatro años, es una cifra. Ajá. Y así, durante la decimoséptima Olimpiada hasta tal fecha, ¿no? Y van a servir de medición del tiempo. Pero, ¿cuál es el objetivo principal de las Olimpiadas? Uno, porque dicen, se realizaba la tregua olímpica, que se expresa así como equequeria. Equequeira. Equequeria. Eso quiere decir que en ese momento, durante la tregua olímpica, no podía haber combates cerca o dentro de Olimpia. ¿Ok? Pero no es como tal, porque mucha gente, no se entiende todavía el concepto, algunos piensan que no podía haber guerra en la Hélade, o sea, en el mundo de habla griega, y algunos piensan que esto se reducía a la zona inmediata Olimpia. Pero la misma Olimpiada, tenía un contexto político profundo, porque el objetivo, ya de todas las ciudades griegas, estado griegas que participaban, Atenas, Corinto, Esparta, Tebas, bueno, muchísimas, era que se forjaran alianzas. Por ejemplo, ahí se va a forjar, por ejemplo, las guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso son las guerras entre Esparta, Esparta y Atenas, pero no solamente iba Esparta contra Atenas, sino Esparta, otras ciudades contra Atenas y otras ciudades. Servían para forjar alianzas. Era, digamos, cuando se, antes de pasar a la fase bélica de una guerra, es la fase de planeación bélica, y se utilizan las Olimpiadas donde no se pueden matar unos a otros. Precisamente para este contexto. O sea, eso de que el deporte está politizado, claro que el deporte está politizado, desde un principio lo está, es imposible no politizarlo, y más en un evento de tales dimensiones. En ese momento, paulatinamente, llegando a la Grecia clásica, o sea, más o menos en el siglo V, siglo IV, las Olimpiadas ya van a tener un público que oscila entre 50 mil y 70 mil personas para todos los eventos. Y generalmente duraban cinco días, a veces se podían rebasar, pero generalmente duraban cinco días, ¿no? Incluso cuando... Un mes. Inmensa cantidad de personas. Así es. Y también hablar del poder económico, porque no es exclusivo del capitalismo. En ese momento, recordemos, el sistema imperante en Grecia es el esclavismo. Todas las sociedades son esclavistas. De hecho, a las Olimpiadas tú no puedes participar si eres un esclavo, y no puedes participar si eres mujer. En los Juegos Olímpicos había un... al rato vamos a hablar de unos juegos que eran para mujeres. Pero tenías que ser un hombre libre, tenías que ser griego, y generalmente tenías que ser joven, no tenías que tener ninguna dolencia, porque generalmente si tenías algún problema físico, alguna deformidad o enfermedad, eres poco... Vaya, eres prácticamente basura en el mundo clásico. No servías para nada. O sea, otro contexto político importante, cada ciudad de estado griega que participaba en los Juegos Olímpicos tenía la obligación de dar una donación al templo, al templo de Zeus. Ok. Entonces, poco a poco, el clero de Zeus y de los olímpicos de Olimpia va a empezar a acumular una riqueza bastante importante, porque no solamente era a través de dinero, de moneda, sino también a través de estatuas, de reliquias, de cosas así, ¿no? De hecho, creo que fue Sócrates, dice, el campeón del pentatlón es el hombre más hermoso. ¿Pero qué ocurría con el campeón del pentatlón? Porque es el hombre más perfecto, digamos, ¿no? Ajá, el campeón del pentatlón. El pentatlón es distinto a la época, claro, te vamos a explicar por qué. Pero en ese momento, el campeón del pentatlón, además de que recibía una suma monetaria, que es un mito que no recibían, porque nada más les dicen, les ponían una corona de olivos y ya está. No, no, no. Les daban una cierta cifra, porque también contaban con patrocinadores. Ok. Ok, por ejemplo, en sus ciudades-estado o en las afueras de Olimpia, había gimnasios donde previamente entrenaban los atletas y tenían que contar con alguien que les pagara la comida, les pagara el alojamiento. Entonces, ya desde ese momento, pues hay intereses económicos, ¿no? Y si eras campeón del pentatlón, podías tener acceso a algo que ningún otro atleta tenía, que era que pusieran una estatua tuya dentro del templo de Zeus en Olimpia. Entonces, el templo de Zeus va a acabar siendo una galería infinita, ¿no? De atletas. De atletas. En el 86 antes de nuestra, de hecho, va a pasar una tragedia a los ojos de los griegos, porque con la expansión romana, los romanos van a llegar a la Hélade, al Peloponeso, y van a atacar a Olimpia. Más que atacarlo, van a robar a Olimpia. Y un hombre que se llama Lucio Cornelo Sula, Sula lo que va a hacer, va a llegar a Olimpia, va a saquear todo el templo de Zeus y se va a quedar con las grandes riquezas. Que muchos de ellas luego van a regresar a la Hélade cuando, digamos, se hayan tranquilizado y normalizado las cosas, ¿no? Les daban algo, ya no lo mencioné, pero les daban la corona de olivo, la corona de olivo que se llama el Cotinos. El Cotinos. Cotinos. Creo que se pronuncia shh, porque ya ven que los griegos hablan así. O sea, se lee Cotinos, pero se pronuncia shh. Cotinos, así. Ah, Cotinos. Ajá, Cotinos. Pensé que se decía Cotinos en castellano, pero que la pronunciación correcta de la palabra Cotinos en griego era shh. No, sí, así se pronuncia, así se pronuncia. Shhh. Cotinos. No. ¿Has oído el griego? No, no me estás entendiendo mi estupidez. No, no, no. Pues está bien, no importa, güey. O sea, es tan estúpida que es incomprensible. No, diferencias culturales, simplemente. Por acá nos están escribiendo varias personas, por acá nos avisan muy claramente Alfredo González, invasiones. También la pelota mixteca, la del forro y la de hule, que se jugaba en Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Los campos ya no existen. Y el señor Diego Inbox Mejía le responde muy claramente. Se juega por el aeropuerto y también en San Andrés, Totoltepec, Tlalpan, a nivel del chingón. Ahí está, por si quieren ver pelota mixteca. Mixteca. Y también por acá tenemos a Joaquina, que dice amor, pero no era escato, era escarero. Ya expliqué el sisma. Y escato está bien, pero escarero, ¿qué es? Ese yo nunca lo había escuchado. Los del esca... Escarero. So, 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 so. Mira, el escarero no lo vi. Yo así les decía en los noventas. ¿Escarero? Ya sabes, mochilas pequeñas, pantalones baggy. Y de preferencia un elmo de peluche. Sí. Claro. Qué gorro. ¿Te acuerdas? Qué espantosa. Jonah también dice por acá, qué grande ese momento es Cadenader. Ja, ja, ja. Pues nosotros le estamos apostando a que el esca llegue a ser disciplina olímpica. Ustedes ríanse ahora, pero después no se acerquen para pedir otras ideas. Por acá también le mandamos un saludo a Alessandro Draco, le mandamos un saludo a Krav Nebula y en nuestro Facebook tenemos comentarios. También le mandamos un saludo a Lismar Castillo, a Mauro Orozco Moreno. También le mandamos un saludo a Isabel Pedro, a Natalia Amezcua y a Roclando Lebla. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Entonces, creo que ya, listo, estamos perfectamente al tono y al día con nuestras redes sociales. Bueno, entonces nos quedamos en el asalto de Sula al saqueo del Templo de Olimpia, pero bueno, luego se van a congraciar los romanos ya como provincia. El Aela se va a convertir en varias provincias romanas, van a perder la independencia, entre comillas, porque van a poder seguir practicando sus cultos. También recordar que los romanos eran helenófilos. O sea, eran la mayoría de los romanos, por lo menos de la clase patriciana, de la ecuestre, eran bilingües, hablaban griego y hablaban romano. De hecho, los más acaudalados mandaban a sus hijitos. Como hoy mandan a los niños de clase acomodada, no sé, a Estados Unidos, a Francia, a España, a Inglaterra a estudiar, los mandaban a la Hélade. Tenían los mejores tutores y se los mandaban, ¿no? Claro. Te contrataban un filósofo griego, o otra ya en el filósofo griego. Ya sabes, insértalo en la fascinante cultura griega, pero tampoco profesa el amor griego, que los romanos no somos así, de buena cuna. Bueno, no, por ejemplo... Aprendele lo bueno. Si ustedes querían... Aprendele lo bueno. Sí. Aprendele lo bueno a tu griego. Si ustedes querían estudiar, por ejemplo, leyes no los mandaban a Grecia, los mandaban a Beirut. En Beirut, en la Beirut romana, obviamente, está la mayor escuela de leyes del viejo mundo, del Mediterráneo. Pero bueno, más allá de esto, luego se van a congraciar los emperadores romanos con... Bueno, todavía no emperadores, todavía es república. Estamos en el interrepública emperador, en guerra civil. Cuando este Augusto, futuro... Bueno, más bien es Octavio, con este Marco Agripa, para congraciarse y buscar aliados en la isla de sus guerras contra Marco Antonio, van a hacer una nueva donación al Templo de Zeus en Olimpia y van a revitalizar los juegos que habían perdido como ese carácter popular, ¿no? Y luego ya con los Claudios, con... Bueno, con el último de los Claudios, con Nerón. Recordemos que este personaje era bastante polémico y estaba... Se creía todo, ¿no? Se creía artista, atleta. Iba a participar en la carrera de caballos a bordo de su áuriga, que perdió y se cayó incluso. Pero decidieron no decir que aún así ganaba, ¿no? Entonces Nerón es campeón, fue campeón olímpico, a pesar de no haberlo merecido. Así tal cual. Pues ponte en contra de Nerón. No, bueno, ponte tú. No, no, yo no. No, yo, no, lo pongo yo. Es gran, gran, gran hombre. Entonces, él, además de esto, también hablando de Nerón, te también era fanático de Carla. Oye, perdón, lo que te interrumpa, otra vez, no, che. Todo el mundo va a estar a ver, si me lo mueres, porque no les gusta que te interrumpa, pero sí te escuchas a una pregunta. Pregúntame, en Olimpia, ¿se encontraron esta placa en donde se celebraba a un atleta ya muy en específico? Sí, hay varias, se han encontrado, hay marcados récords olímpicos. Ah, exacto. Ah, ok, ok. Y creo que hay uno, supongo que es a lo que te refieres, creo que era en bronce la placa. Ajá. Creo que había... Un corredor de carreras de caballos. Cuatro olimpiadas, no recuerdo, pero había sido un campeón, era un vieje, bueno, no un viejo, pero ya era un hombre. Entonces, esperarías eso de un joven. Porque generalmente los que participaban en las olimpiadas eran jóvenes. Ajá. De hecho, había divisiones porque había el estadio, ahorita vamos a hablar de eso. Había estadio, o sea, carrera para hombres, para varones y adultos, y había estadio para jovencitos. O sea, corrían niños, competían niños también, ¿no? También hay que recordar que, pues en el mundo antiguo te hacías adulto a una edad mucho más temprana, ¿no? Pero bueno, entonces más allá de que Nerón participaba en las olimpiadas poco a poco, la ventaja de las olimpiadas, bueno, ventaja y desventaja para los pueblos conquistados, es que con el inicio del periodo helenístico, después de la muerte de Alejandro Magno, cuando gran parte de la cuenca del Mediterráneo se va a convertir al helenismo, se van a fundar colonias griegas, porque lo que hicieron los griegos, al igual que los fenicios, fue fundar colonias en todo el Mediterráneo y más allá. Entonces ya no nada más va a haber atletas de la LAD o de Jonia, Jonia es, digamos, la parte de Grecia que está en Anatolia, en la actual Turquía, digamos, la Grecia oriental, sino también va a haber competidores, ya sean griegos o helenizados, de Siria, de Líbano, de Libia, hay muchos campeones, hablando de esto, de los reconocimientos, muchos campeones de la sirenaica, de Sirene, Sirene en una colonia griega, en la actual Libia, de Egipto hasta, vaya, hasta España incluso, en Hispania también había comunidades griegas, en Marsella, al sur de Francia, en las Baleares, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez se ven de los armas, y cuando lleguen los romanos al poder, también van a admitir romanos. Entonces, cualquier persona con la ciudadanía romana, o de habla griega, ya puede acceder a participar en las Olimpiadas. Oye, una noticia rapidísima, el primer abrazo, el primer abrazo, parece que ha fallecido súper poco. ¿El luchador? Ajá, el famoso brazo de plata. Sí, 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 además. Ahora, junto a sus hermanos, Jesús, Pepe y Juan, en la arena celestial. Ah, ya habían muerto todos. Es que eran brazos, no sé qué, brazos de oro. Era brazo de bros y brazo de plata. Exacto. O sea, quiere decir que el brazo de oro es el más poderoso. Brazo de plata estaba, brazo de oro estaba muerto, Super Porky era brazo de plata, y ha fallecido tristemente. Este programa y esta emisión está dedicado a la memoria de ese atleta, Super Porky. Del Pancracio. Del Pancracio. Vamos a hablar del Pancracio también. Exactamente. Descanse en paz, ya está en el Olimpo de los grandes atletas, ¿no? Super Porky. Super Porky. Entonces, ¿has visto la nueva película de Nicholas? No, la de Pig. Tengo muchas ganas. Está buenísima. Tiene que rescatar a su cerdo trofero. A su cerdo trofero. Un ex chef loco, ¿no? Es más así. Creo que todas las citas de Nicholas Cage son así. Pues yo le tengo muchas ganas a una que... Mandy, ¿ya la viste? Esa. Es impresionante. Pero es de terror, es que no me atrevo. No, no, no. Es como acción con tintes de terror como ochenteros. Sí. Muy buena. Es el mismo director que... No sé si has visto Beyond the Black Rainbow. Beyond the Black Rainbow. Hablando de griegos, es un director de ascendencia griega llamado Panos Cosmatos. Panos Cosmatos. Que produce... Creo que su padre producía películas B de gladiadores antes. Ah, ok. Entonces te recomiendo Mandy y la del cerdo trofero. Y tú ya la viste Pig. Y tú ya la viste Pig. Ya la vi. Ok. ¿Y si está muy buena? No. ¿Has visto estas de John Wick? Ajá, claro. Un poco parecida, pero con tintes muy sucios. Ok. Como que es una película sucia. Filmada, obviamente, en ese estilo. Pig. Listo, ahí está. Bueno, retornando a hace dos mil años. Y bueno, como que las olimpiadas van perdiendo adeptos, van perdiendo popularidad, pero luego lo vuelven a cobrar. La verdad, todo depende del mecenazgo por parte de los emperadores, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, cuando se trataba de emperadores helenófilos, pues iban a inyectar mucho más dinero a las olimpiadas, ¿no? En tu misma lógica lo que mencionaste, ¿no? En el pan y circo. Tenemos, por ejemplo, Antonino Pío. Estamos en el siglo II, menos del siglo II. Antonino Pío y Adriano. Adriano es de los mayores helenófilos de la historia, ¿no? Que declaró a su amante Antino como un dios viviente. De los hijos de que se murió. Imagínate eso. Es muy interesante el papel de Adriano en la historia romana, ¿no? Ahogado en el nido. El amante. Sí, soy estantino. Ajá. Entonces, bueno, y también mencionaba, hablando de Adriano, que también era patrón, no solo de deportes, sino también de los artes, que las olimpiadas también incluían competencias como artísticas, como de pintura, de escultura, de poesía. Había competencias de tolipetistas. Y tenía la misma, era la misma envergadura, no era como un adorno, era vaya, eran paralelas a las competencias, a las competencias deportivas, ¿no? Y justamente ahí se vendían los artistas, buscaban un mecenas, un mecenazo. O sea, todo gira en torno, realmente todo gira en torno al dinero de las olimpiadas desde hace dos mil setecientos años, ¿no? Bueno, hasta que llegamos al año 393. ¿Por qué? Porque un hombre ya, bueno, en ese momento, paulatinamente, desde el siglo I, el cristianismo en diversas formas había avanzado en el imperio. Y más o menos en el siglo IV, pues ya más de la mitad de la población romana ya es cristiana. Hasta que llega un hombre, bueno, de la actual España, por cierto, un hombre llamado Teodosio. Y previamente va a salir algo que se llama el Edicto de Tesalónica. Y en el Edicto de Tesalónica se van a prohibir todos los cultos helenófilos o paganos. Y dado que las olimpiadas tenían un contexto totalmente pagano, se van a prohibir las olimpiadas. En ese momento terminan las olimpiadas. ¿En qué año estamos ubicados? En el 380, 390 y tantos. De nuestra era ya. De nuestra era ya. Entonces, en ese momento las olimpiadas van a cerrar. Y claro que tienen un contexto sagrado, más allá del... Bueno, ya tenemos alrededor de más de 500 años de olimpiadas. Sí, no, como... Casi 800. Casi 800. No, más, casi... Bueno, también fueron interrumpidas, ¿no? Pero yo creo que nueve siglos de olimpiadas. Ahí está. Y obviamente tienen un carácter religioso. Por ejemplo, en el momento en que comenzaban las olimpiadas, se sacrificaban a 100 bueyes, a nuestras viejas amigas, a las cabras, ¿no? También. No por nada se le llama hecatombe. Claro. Hecatombe quiere decir eca, quiere decir 100. Y creo que tombos quiere decir bueyes. Entonces, para que vean las dimensiones de eso, obviamente... Un hecatombe es un gran sacrificio. Un gran sacrificio. Y se va a prohibir todos los cultos paganistas en el imperio. Y ese va a ser el fin de las olimpiadas. Pero también hay que recordar que hay otros, digamos, otros eventos deportivos, ¿no? Ahora hay que hablar de cuáles son los, digamos, los deportes que se practican en las olimpiadas. Pero tengo que hacer una escala. Rápidamente, Benjamín. Yo físicamente, materialmente hablando. ¿Tú vas a hacer una escalera? Escala. Tengo que levantarme y regresar. Ok. ¿Puedo hacerlo? ¿Necesitas ir al baño? Sí, así es. ¿Hacer qué? ¿Pipí o pupo? Es muy listo, pero tengo que hacer pipí. Ahí está, listo. Vamos a escuchar. ¿Cuánto tiempo necesitas? Un minuto treinta. ¿Un minuto treinta? Listo, señoras y señores. Regresamos en un minuto. No se vea de ningún lado. ¿Qué tal tu pipí? Supongo que sana, Benjamín. Sí, pero el color. No lo noté por la iluminación del sanitario. Creo que tienes que cambiar el foco. Sí, valdría la pena. Y aparte no lo suelo notar. ¿No? No, no le pongas especial atención. Deberías poner atención. Es importante. Tomas mucho refresco como para no ponerle atención al color de tu pipí. Bueno, pero también tomo mucha agua. Ah, muy bien. Tomo alrededor de quince vasos de agua al día. Ah, maravilla. Entonces sigue tomando... Por supuesto, va a seguir destruyéndome. Sí, por favor. Mientras tenga algo que me revitalice. Sí, claro. Esa es la clave. Esa es la clave. Eso no te lo dice nadie. El equilibrio. ¿Saben quién lo dice? Nosotros se los decimos. El ying y el yang. Tomen todo el alcohol o todo el refresco que gusten, pero tomen el doble de agua. Así es. Ahí está. Así es, Benjamín. Ese es el camino. Bueno, entonces, ¿qué deportes se practicaban en la ELA en los Juegos Olímpicos? El primero va a ser el estadión. El estadión. De ahí viene la palabra, por supuesto. El estadión, ¿no? Ese fue el... Ese es el primer evento de todas las Olimpiadas. Antes de que paulatinamente surgieran nuevos eventos, surgen las primeras... Se supone que entre el 776 y el 724 antes de nuestra era, o sea, hace 2750 años, ¿no? El objetivo de esto era ganarle a los competidores en un sprint de 180 metros. Y en la actualidad se sigue practicando, digamos... 180 metros. Los 200 metros planos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego está el Diaulos. ¿Cuál es el Diaulos? La carrera de 400 metros planos. Que serían dos estadios, digamos. Esto también se sigue practicando en el atletismo contemporáneo moderno, ¿no? Luego está el Dólicos, que es la carrera larga. Ok. Que es de 4,800 metros. 4,800 metros. Pero en ese momento ya se sale del estadio. Ok. Y se visita, por ejemplo, se pasa por los templos. Se pasa por el templo de... Obviamente de Zeus. Y por el templo también, ¿de quién? De Nike. De Nike. ¿Quién es Nike? La diosa de la victoria, ¿no? De ahí viene la famosa marca estadounidense de ropa deportiva. Claro. Otro de los... El más importante para ellos es el pentatlón. El pentatlón. El maratón no está para nada en el radar, ¿no? El maratón lo va a tomar el varón Pierre de Coubertin, debido a... Por sugerencia de otras personas, porque vaya, se podía... ¿Cómo llamarlo? Rendir homenaje a un personaje del cual vamos a hablar ahorita, ¿no? Pero bueno, en el pentatlón, ¿qué se practicaba? Una de estadio. O sea, los 180 metros planos. Se practicaba lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, salto largo y lucha. Esos eran los cinco eventos del pentatlón. Lucha, disco, jabalina, carrera... Y salto largo. Y salto largo. Esos son los cinco eventos del pentatlón. Luego... De alguna u otra manera, son cinco elementos que... Perduran. Tendrían que... Bueno, por... Sí, claro, lo acabas de decir perfectamente. Ya no desnudos. Se mantienen... Tristemente ya no se hace desnudo, pero... Sí son cinco elementos que destacarían a cualquier ser humano en una batalla, por ejemplo. ¿Qué podríamos decir? Estadio, la velocidad. La jabalina, la fuerza. Sí, claro. El disco, supongo que también la fuerza. La puntería. La puntería, tal vez. La puntería y el equilibrio. El salto largo, ¿qué? Como la... Lo liviano. La elasticidad. La elasticidad. No lo sé. Y la lucha a la fuerza, sin duda alguna, ¿no? Entonces, esos son los cinco deportes que se practican en el pentatlón. Luego estaba la pigmaquia. Pigmaquia. Combate de puños. Pugilismo. Ahí está. Pero lo curioso es que no había categorías, ni pesos. Te rifabas. Sí, tal cual. Como en la vida misma. Te rifabas o no te rifabas. Se escogía al azar. Entonces, tenemos el pequeño Eusebius de Corinto, que mide un metro treinta y cinco, contra, no sé, dime un nombre griego. Janos. Contra Janos de Macedonia. De Macedonia. Pesa ciento ochenta kilos. Digo, también era un poco desigual, ¿no? Entonces, tenemos la pigmaquia, ¿no? Luego estaba, perdón, lo voy a decir, hermatodromia. Hermatodromia. O sea, carreras de caballos. Oye, ahí está. Que generalmente la más popular es el tetrifón. O sea, con cuatro caballos. Y un carro. Arrastrando el carro y el áuriga en el carro, ¿no? De esa categoría, justamente, era el campeón este que te mencionaba, que es una de las placas que se conservan. Sí, sí, sí. Y, o sea, sí se sabe del nombre de, búsquenlo, el nombre de varios atletas que pasaron a la posteridad y de dónde venían y en qué disciplina ganaron, obviamente, ¿no? En esta fue la que participó Nerón. Bueno, prácticamente vean, no sé, Cubadis. Allá aparece la práctica, ¿no? Y se siguen practicando. Busquen en internet. Todavía hay carreras de caballos jaladas por, bueno, carreras de carro. ¿Cómo la buscó? Pon carreras de cab... A ver, pero dime el nombre en griego. Tetrifón. Tetrifón. Todavía se practican y creo que... ¿Con F? Sí, tetrifón. Y todavía lo practican. O PH, creo que también lo puedes encontrar, tetrifón. No lo encontré como tetrifón con H, pero sí te puedo decir que existe algo llamado el tetradifón. Tetradifón. Que es un compuesto orgánico utilizado por sus propiedades acaricidas. No creo que sea eso. ¿No es? No, no creo que sea eso. Pero entonces, las carreras de carruajes todavía se practican. De hecho, si no me equivoco, hace años las llegué a ver. En este... ¿Cómo se llama? En ESPN. Ok. De hecho, ¿tú sabías lo que hacen en ESPN? Bueno, es tradición gringa. No sé si lo hagan aquí. Cuando ESPN se convierte en ESPN 8. Ajá. Cada año se convierte ESPN en ESPN 8 por una película que había un día cuando llegaron, pasaron de siete canales de ESPN, salía ESPN 8. Ajá. O The Ocho. ¿The Ocho? Entonces, una vez al año ponen pura programación de deportes extraños en ESPN gringo. No tenía ni idea. Sí. Como quemados, lanzamiento de frisbee, cosas así. ¿En serio? Sí, sí, sí. Búscalo, ESPN, The Ocho y te va a aparecer. The Ocho. Ajá. The Ocho. Por acá tenemos una pregunta rapidísima, amigo. Nos pregunta el maestro Roglando. ¿Entonces había orgías en las olimpiadas griegas? Pues, tal vez. Yo creo que no. El famoso desestrés. Bueno, yo creo que de atletas, tal vez, pero yo creo que era entre hombres, sin duda. O sea, la homosexualidad entre varones, en tintes deportivos o militares, era común. Claro. O sea, era muy común. Y también nos dice, ¿la distancia se medía en metros o en varas, pies o arcos? En pies. En pies. Pero ya más grandes distancias se medía precisamente en estadios. Estadios. Estadio es una medida. Es una medida, sí. Entonces, luego tenemos que hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este es muy interesante. Esta obviamente ya no se practica. La Oplitodromia. Oplitodromia. ¿Saben quiénes son los Oplitas? No. Bueno, son estos guerreros que, los atenienses, los que portaban justamente el escudo de redondo y la espada. Bueno, era una carrera similar a la estadio, pero portando casco, escudo, espada y espinilleras. ¡Guau! Pero no habla nada de los genitales. Tal vez no se cubrían. O sea, se traían todo esto, pero seguían flotando. Podríamos asumir que había mucho plap, 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 plap en el estadio. Así es. Entonces, esta era una de las más populares. Porque también hay que recordar que gran parte de los atletas que combatían aquí eran militares. Como en la época contemporánea, gran parte de la delegación mexicana, de las medallas que se han ganado históricamente, no han ganado militares. Esta mujer que hizo el tuit, este, todo ardido de que no fue a las olimpiadas, esta clavadista. Ah, claro, claro, claro. Ella es militar. Ah, ella es militar. Sí, sí, sí. No tenía idea. Son militares. La mayoría de los mexicanos son militares que ganan a las olimpiadas, ¿no? Pues creo que este hombre que ganó en equitación la primera medalla mexicana, el Pedraza, ¿no? Es como se llama que ganó en equitación. Él también es el sargento Pedraza, algo así. No. Coronel Pedraza. Algún rango militar. El... El jinete, ¿no? Sí, sí. Sargento, coronel. ¿Mireles? No, para nada. Terrazas. Creo que es Terrazas. No, no es Terrazas. Ah, no, Terrazas es un hacendado de Chihuahua. ¿Cómo se llama? El coronel... Bueno, pon medallas mexicanas. Sí, claro. Sí, que después se acabó preso por matar a... Matar a un cristiano en un pleito de tráfico. En las cristeras, supongo, ¿no? No lo sé. No, no, no. A cristiano te refieres a un ser humano. A un ser humano en un pleito de tráfico. ¿Qué historia? Sacó la pistola ahí. ¿Dónde está el espíritu olímpico? Mira, hombre, se te escapa cuando terminan. Luego, también había torneo de heraldos y trompetistas. O sea, había trompet... O sea, competencia entre trompet... Que también requiere un cierto ejercicio físico, ¿no? Y los heraldos avisan cuando alguien viene, cuando trae un mensaje, y se echaban competencias. Que yo lo veo muy parecido a las competencias de leer el Corán, por ejemplo, en la época actual, ¿no? ¿Competencias de leer el Corán? ¿No sabías que cada año hay un torneo internacional para ver quién recita mejor el Corán? No. La hacen, a veces la hacen en Arabia Saudí, la hacen en Pakistán. Entonces, todos los países islámicos de cada aldea, va el muesli, el lector del Corán, y se echan competencias a ver quién lee el Corán más hermosamente. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, sabía muy claramente que no cualquiera lo recita y no cualquiera lo canta, sobre todo en sitios de peregrinación. Tienes que tener un estatus y una formación importantísima. Y tienes que ser un excelente, que no, voy a ser una, voy a demostrar mi ignorancia muy grande, pero tienes que ser un gran recitador. Sí, 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 un experto en retóricas, a ver. QuinoDesme. 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 Es lo que hemos estado buscando. ¿Qué estamos buscando? Y es lo que hemos estado pensando durante todo el programa. Pues es la tanga griega, que es una tanga al revés. Ustedes imagínenla. Una tanga al revés. Listo. Eso es lo único que necesitan saber. Como pañal invertido. Ajá. Sí. QuinoDesme. No, pero falta aclarar la duda. ¿Cuál es el nombre de...? ¿Es Pedraza? Algo así. Ah, a ver, te lo voy a decir. Pedraza, Pedraza. Creo que es Pedraza. No. No. Bueno, a ver. Primera Medio Olímpica Mexicana. Bueno, mientras tanto te hablo de otros eventos. Tenemos el lanzamiento de discos, el Jalma. ¿Qué es el Jalma? El salto largo. Y por supuesto, ahorita que me preguntaste, maratón. ¿Existía la carrera de maratón? No. ¿Por qué se llama maratón? Porque ocurrió en la planicie de maratón en el 490. Mariles. Mariles Cortés. No, no es él. No. Sí. ¿En qué año? En... A ver, voy a rectificarlo. Porque... 1948 en Londres. A ver. Humberto Mariles. El comandante, el capitán o el coronel Mariles. Primera medalla mexicana. Olímpica. A ver. Suárez Jiménez. Obviamente no. No, no, no. México en los Juegos Olímpicos. Medallas. 69 medallas. Aquí no sé si está marcando la última. Y creo que sí, no ha marcado la de... La del equipo mexicano de tiro con arco. Medallistas. Evento... Polo. Manuel Escandón. Los Escandón. Aquí dice. ¿En polo? Sí, mira. Ah, cabrón. Pero según yo no. Igual era de exhibición. Polo masculino. Manuel Escandón. Mira. Supongo que de la familia Escandón, ¿no? De los terratenientes. Claro. Luego, en Los Ángeles 32, boxeo, peso, mosca, Francisco Cabañas. Berlín, 36, en la que Jesse Owens le ganó el dirigible de Hitler. En básquetbol, boxeo y polo. Mira, polo. Por acá nos preguntan en Facebook. ¿Se podían... Por cierto, le mandamos un saludo a Cuche Jeff. ¿Se podían filetear mientras competían los oplitodromios? O sea, picar con... Ajá. Pues como iban con espada. Ah, o sea, cortar. Ajá. Que si se podían dar así como un piquete con sus espadas. Yo creo que sí. Yo creo que no. Aunque había jueces. Ya había jueces y todo. Ah, ok. O sea, había vigila. Había un comité olímpico. Ajá. Que era el mismo clero de Zeus. Entonces, siempre estaban a la vigilancia. ¿De dónde saqué ese nombre? A ver. Sargento Pedraza. Ah, existe la famosa Dinastía Pedraza. No sé. Que es una... Pues de música, de cumbia y de conjuntos tropicales. Las olimpiadas del sabor. La Dinastía Pedraza. Aquí dice Sargento Pedraza. José Pedraza Zúñiga. Ajá. ¿Y quién es? Dice... Rancho La Mojonera, municipio de Nahuatse, en Michoacán. Conocido como José Sargento Pedraza. Fue un atleta mexicano ganador de una medida de plata en la marcha atlética. Ah, marchista. En el 68. Junté conceptos. Bien. Una disculpa, Tenta. No, no, no te disculpes. Entonces, ¿cuál es la primera medalla? ¿Polo? ¿Polo? ¿Cómo ves? Qué extraño. Ya no se practica. ¿O sí se sigue haciendo polo? Seguramente, pero ni tú ni yo tenemos acceso a donde se juega polo. ¿Sabías que el polo lo inventaron los pueblos iranios en el Imperio Persa-Kemenida hace 2700 años? No tenía idea. Ahora lo sabes. Simplemente por saberlo, debieras practicar polo. Sabías que el campo, hay una ciudad que se llama Isfahan, hay una mezquita enorme. El atrio, digamos en el concepto cristiano, lo que sería el patio central de esa ciudad, era un campo de polo gigantesco. ¿Neta? Sí. Ahora ya lo sabes. Ahora lo sé. Bueno, regresando justamente a la Grecia clásica, ¿qué ocurre con el maratón? La batalla de maratones ocurre durante una de las invasiones persas, en el 490 antes de nuestra era. En ese momento van a vencer a los griegos, van a lograr expulsar a los persas. Y va a haber un hombre que se llama Filipides. Filipides va justamente a hacer una carrera de 42 kilómetros desde Maratón, que está relativamente cerca de Atenas, para avisar que ya llegaron los persas. Y en ese momento, ya va a recorrer una cuarta parte del Ática. Ática es la provincia que está más cercana a Atenas. Esto no se va a tomar en cuenta para las olimpiadas, que ya en ese momento ya transcurrían. Lo que va a ocurrir es que en la época moderna, en el siglo XIX, a finales del XIX, este pierde Coobertine, va a tomar en cuenta la batalla de maratón y va a inaugurar un nuevo evento. Que, de hecho, no lo sé. No sé si por la ciencia actual, digamos, y el profesionalismo del deporte, tal vez era imposible antes. No lo sé. Porque también lo de Filipides nunca se ha comprobado como tal. No sé si... porque es una prueba de extremo rendimiento, ¿no? Claro. Correr 42 kilómetros no es cualquier cosa, ¿no? No, no, no. Entonces, todos estos que mencioné eran los deportes olímpicos. Pero no eran los únicos... ¿Los puedes reenlistar? Sí. Estadio, carrera de 180 metros. Diablos, carrera de 400 metros. Dólicos, carrera de 4,800 metros. Todos planos, sin obstáculos, ¿no? Pentatlón, que incluye competencia de estadio, lanzamiento de jabalina. Que era el gran evento, ¿no? El gran evento. Si tú ganabas pentatlón, tenías la inmortalidad asegurada dentro del templo de Zeus en Olimpia. ¿Ok? Jabalina, disco, salto largo y lucha. Ahí está. Pigmaquia, boxeo. Hermatodromia. Que es la carrera de caballos. Había varias de dos caballos y un caballo. Pero también estaba el de Trifón, que era el más popular. Que era de cuatro caballos jalando una carroza. ¿Ok? Luego estaba el pancracio. O sea, la lucha. Lo que hoy en día sería la lucha grecorromana, ¿no? La oplitodromia, que es la carrera ya portando las armas, que es mucho más difícil, obviamente, por el peso de cada cosa. Estaba el torneo de heraldos, el torneo de trompetistas, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, salto largo. Y esos eran todos. Y las subdisciplinas, digamos, para niños, para adultos, etc. Estos eran todos los deportes en este momento no sé cuántos. Ahorita acabo de ver que metieron surf. Sí, está llevándose a cabo. De hecho, Costa Rica está muy... Es una potencia, ¿no? Está luchando por una presia. Yo no entiendo por qué México no lo es si tenemos Puerto Escondido. Por ejemplo. Puerto Escondido. Por ejemplo. Entonces, no eran los únicos juegos. Había otros juegos casi de la misma popularidad que las Olimpiadas. Vamos a una zona de alucinógenos, profecías y mucha riqueza. Vamos a los Juegos Píticos. Ah, sí, pues, ¿a Tepoztlán? ¿A Tepoztlán? Los Juegos Píticos se realizaban en Delfi o Delfos. Los Juegos Píticos. ¿Por qué se llama Píticos? Porque se supone que en Delfos o en Delfi, Apolo mató al pitón. Y en honor de Apolo se llaman justamente los Juegos Píticos. Ahí está. Porque se les llama pitonizas. Porque en el santuario de Delfos, en el oráculo de Delfos, que llegaba gente de toda Grecia, emperadores que no les gustaba, mataba a un oráculo y pedía a otro oráculo, las augures se les llamaba pitonices, en base al pitón que había matado a Apolo en el límite. Entonces, en el 582 comienzan los Juegos Píticos. Que, a diferencia de lo que ocurre en las Olimpiadas, aquí se permitían mujeres. Pero generalmente solamente en carreras y en eventos separados. Los Juegos Píticos. Los Juegos Píticos. Y generalmente, cuando participan las mujeres, se supone que es un ritual pre la boda. O sea, es como su despedida de solteras. Ya. Tal cual. Aquí, a diferencia de lo que ocurría en las Olimpiadas, no recibían una corona de olivo. Recibían una corona de laurel. De laurel. De hojas de laurel. Muy buenas para las albóndigas. Así es. Luego estaban los Juegos Nemeos. Estos, a diferencia de otros, se realizaban cada dos años. Ok. Bueno. Lo interesante de aquí es que, bueno, al igual ya mencioné, en la corona de olivo para las Olimpiadas, la corona de laurel para los Juegos Píticos, aquí te daban una corona de apio silvestre. ¿De apio silvestre? ¡Qué chafa! ¿Ha solido el apio? El apio huele riquísimo. Sí, pero frente a una corona de laurel, una corona de olivo, ¿una corona de apio? Pues, bueno. ¡Qué chafas, Juegos Nemeos! Llevaba siempre en tu corazón eso. La frescura de tu triunfo. Bueno, no me lo mencioné, pero los Juegos Píticos, ¿en honor de quién eran? Si las Olimpiadas eran en honor de Zeus, los Juegos Píticos eran en honor de Apolo. No, los Juegos Nemeos. No, los Píticos. Los anteriores, los que acabo de mencionar. No, no, no. ¿Al pitón? Por eso. ¿Pero quién mató al pitón? Apolo. Apolo, claro. Y eran en honor a Apolo, ¿no? Luego. Y por supuesto. ¿Y los Nemeos en honor a quién? Ok. ¿Han oído hablar del León de Nemea? Claro. De los trabajos de Hércules. Sí, claro. Bueno, Hércules logró vencer al León de Nemea. Ah, entonces era en honor a Hércules. Y eran en honor tanto de Hércules como de su padre, el cronión Zeus. Ajá. Ok. Entonces, aquí, vaya, eran realmente los mismos, los mismos deportes que se practicaban. Pero lo que es destacado en los Juegos Nemeos en Nemea es precisamente el momento en que salían los atletas. ¿Por qué? Porque había un túnel de 36 metros de largo y por ahí entraban al estadio todos los atletas. Ajá. Y ahí se preparaban, se mentalizaban para competir. Algo muy parecido a lo que puede hacer cuando salen los equipos, hasta les ponen el túnel. Claro. Y esto se va a repetir también en el periodo romano con el Coliseo, ¿no? Cuando se avecina la gran batalla. Y esto sigue existiendo, ¿no? Aquí se fueron imponiendo estas modas que hasta la fecha van a perdurar. Luego vamos a los Juegos Ísmicos. Los Juegos Ísmicos. De entrada aquí, Corona de Pino para los ganadores. Corona, bueno, ok. Un poco mejor, porque había un bosque de pinos muy cerca de esto. ¿Esto está dónde? Muy cerca del Istmo de Corinto. Yo conozco este lugar, es impresionante. El Istmo de Corinto, haz de cuenta. Está el Peloponeso. El Peloponeso está separado de la Grecia continental por un canal. Sí. Que se llama el Istmo de Corinto. Istmo de Corinto. No te miento, yo creo que es de aquí al otro cuarto. O sea, es pocos metros. Pero tenías que construir un puente para cruzar. Actualmente el tren que te lleva del Peloponeso a la Argólida y al Ática y todo esto, tiene que pasar forzosamente por ahí. ¡Guau! Estoy viendo las imágenes. ¡Qué locura! Y tú cuando vas en el tren, vas viendo a lo lejos que se avecina un desfiladero. Ajá. Entonces, es medio extraño porque los trenes griegos no se caracterizan por ser muy modernos, que digamos. Ajá. Entonces, en esta zona, en el Peloponeso, del lado del Peloponeso, se van a realizar los juegos ismicos, obviamente al Istmo de Corinto. Y en todos estos juegos se replicaban las categorías que hemos escrito. Sí, generalmente había pequeñas variaciones, pero solían ser exactamente lo mismo. Ya. Aquí, por ejemplo, en honor de quién vivía en el Istmo de Corinto. Corinto, por cierto, es una de las ciudades más ricas de Grecia, capital comercial. Fundó muchísimas colonias en la Magna Grecia, que es Italia, en Sicilia. Ajá. Y en todo el Mediterráneo. Aquí se celebraba a Poseidón. A Poseidón. Ok. Entonces, tenemos Poseidón, Apolo. Ajá. Zeus. Zeus y Hércules. Ajá. Luego, tenemos que estos ya son juegos locales, pero los más famosos eran las Panateneas. Las Panateneas. Donde se celebran, pues obviamente en Atenas, ¿no? En honor a quién? A Atenea. Y se realizaban cada año en honor precisamente a la diosa de la sabiduría, ¿no? Recuerden que este programa se realiza en honor a Super Porky. Por cierto. Hay niveles, ¿no? Sí, claro. Ellos celebrando a una diosa de esa índole y nosotros el gran Super Porky. Sí, claro. Con su brazo. Brazo de bronce. Brazo de plata, brazo de plata. Con ese poderoso brazo de plata. Ah, por cierto, hablando de medallas, no se dan medallas. Eso es una invención moderna. Ok. Que tendrías que conformar. Coronas. Con coronas. De ambio. Y si ganabas el pentatlón con una estatua y un poquito de dinero, ¿no? Ahí es. Es lo único que celebraban. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Pero lo que llama la atención de esta carrera, de estas competencias que eran las panateneas, eran la competencia nocturna. Era una carrera que iba de la Academia de Atenas a la Acrópolis con antorchas. Ok. Y pasaba por todos los antorchas, y de ahí viene, por supuesto, la antorcha, ¿no? Que la antorcha represente, digamos, la PAX olímpica. Pero obviamente este es un concepto ya mucho más moderno. Luego tenemos, esto es algo curioso, en la misma Olimpia se realizaban los Juegos Ereos. Los Juegos Ereos. No se empataban con las Olimpiadas, ¿ok? Ok. Eran cada cuatro años, y ¿a qué te suena Ereos? ¿A Eros? A Era. A Era. Eran los Juegos de la Madre de los Dioses, en el que podían participar mujeres. Ok. Los Juegos Ereos. Porque la única vez que ibas a ver una mujer en los otros concursos, a menos que jugaran los Juegos Píticos, era ayudando a los hombres, por ejemplo a sus esposos, si era el caso, a llevar los caballos, o darles agua. La mujer no existía en la Grecia clásica, estaba totalmente eliminada. Al igual que los esclavos, que eran gran parte de la sociedad. Oye, hay un friso hermosísimo sobre los Juegos Ereos, en donde describe las actividades de las participantes y de las atletas. Y hacían un montón de cosas. Sí, sí, sí. Sí, hacían casi lo mismo, pero tenían que tener un requisito. Tienen que ser mujeres jóvenes, no casadas. Ok. Era exclusivo para las mujeres del hogar, pues su único pasatiempo en esa época era la explotación por parte del marido. Tener hijos. Tener hijos, tal cual. Entonces, esos son como los Juegos más importantes. Y recordemos que, bueno, por ejemplo, regresando, esto lo omití, pero, o no sé si lo, no, si hable de eso, ¿no? En el Edicto de Tesalónica del 380, que Teodosio, ahí es cuando se prohíben las Olimpiadas, ¿no? Sí. Y desde ese momento el deporte no va a quedar relegado. Porque, por ejemplo, en épocas cristianas, en el hipódromo de Constantinopla, que es, de hecho, si ustedes ven Constantinopla en fotografías de Asia Sofía a la Mezquita Azul, que ya es del periodo otomano, eso era el hipódromo. Y en época cristiana se seguían realizando eventos deportivos, por lo menos si consideran las carreras de caballos eventos deportivos, pero ya no iban a tener la misma grandiosidad de antes, ¿no? Estaban extremadamente controlados. Entonces, como la historia, a muy grandes rasgos, de los Juegos Olímpicos, de la antigüedad, en dos semanas, vamos a hablar de Pierre de Coubertin. Su llegada al siglo XX. Su llegada al siglo XX. O su regreso en el siglo XX, más bien, ¿no? Exactamente, Benjamín. Oye, qué hermosísima exposición, querido amigo. Un placer. Te lo agradecemos profundísimamente. Estoy encantado, Benjamín. Nos despedimos. ¿Qué hora es? Son las 11 de la noche con 10 minutos. 11 días. Sí. Todavía tengo un poquito de tiempo. Ah, ¿sí? Para este deporte que es, puedes leer comentarios, puedes hacer lo que gustes. Ah, perfecto. Porque me estaba empezando a preocupar tu... No, no, no. Mi integridad, no te preocupes. Ahí está. Listo, señores y señores. Le mandamos un saludo a Alfredo González, que también dice por acá, invasiones. Hasta hay película de ESPN 8, de quemados con Ben Stiller. Y casi todos los del alto rendimiento en México los becan y están en el ejército y la marina. Ah, mira. Y también nos cuenta Alfredo González que su papá jugaba pelota mixteca. Y las leyendas... A ver, mi papá jugaba ahí. Y las leyendas de los 70s, 80s y 90s que eran de la costa de Oaxaca. El Ciruelo, Collantes, Más Allá, de Pinotepa, Guajupan, de León, Guadalupe, de Ramírez, Tonala, Huxtlahuacan, Silcayoapan, del Forro. Mi papá fue hace algunos años y dice que ya no es lo mismo. Oh, ahí está. También le mandamos un saludo a Morirás Lejos. Le mandamos un saludo a Diego Mejía, a Universo 383. Le mandamos un saludo a Yetra Centeno, claro que sí. A Anita Montero. Le mandamos un saludo a Mario Morales, Verónica Ruiz y en Facebook Live. ¿Tenemos algún otro comentario? Déjame reviso. No, no tenemos muchos más comentarios en nuestro Facebook Live. Pero recordé un detalle. El caso de Fidias. El caso de Fidias. Fidias fue un escultor que vivió en el siglo VI, si no me equivoco. Un escultor muy famoso. Probablemente el escultor más famoso de la historia. Fidias fue el que hizo... ¿Por qué el escultor más? Porque creó una escultura que fue considerada dentro del complejo de una de las siete maravillas del mundo. Que fue la estatua de Zeus en Olimpia. La estatua de Zeus en Olimpia era colosal, enorme, hecha de madera, pero revestida con oro y marfil. Ok. Y compartía la galería, bueno, del templo de Zeus, con todas las estatuas de los ganadores del Pentatlón. Y eso, conforme pasaron, pues obviamente no quedó nada de una de las siete maravillas de la antigüedad. Fidias. Fidias. Ahí está. Y es muy famoso. Hay otra, hay una muy famosa. No recuerdo, cuando hablamos de la historia del bronce, la plata y el oro, hablamos de esa escultura. Que es el Auriga, de no me acuerdo de dónde la encontraron, pero es un estatua, solo quedó el hombre, que es de bronce, está parado y está estirando las manos agarrando el manubrio del Auriga, o sea, de la carroza. Y supuestamente esa tenía cuatro corceles que jalaban a la Auriga. Hay una leyenda que dice que esa Auriga, los caballos son los que están en este momento en la plaza de San Marcos en Venecia, que previamente estaban en el, ¿cómo se llama? En el hipódromo de Constantinopla, que algún emperador romano se los llevó para Constantinopla y luego cuando los venecianos invadieron Constantinopla, se los llevaron a Venecia. Y ahorita están en la plaza de San Marcos, en la iglesia. Ah, claro, los famosísimos... Son cuatro caballos. Caballos de San Marcos. Entonces, eso también... Que después se los llevó Napoleón, ¿no? No estoy seguro, creo que sí, pero eso es como un souvenir que nos queda de la época olímpica primigenia. Ahí está. Pues listo, señoras y señores, les agradecemos muchísimo. Por acá también le mandamos un saludo al maestro Alan Prats, claro que sí. Y no tenemos muchos más comentarios y también cerramos ya con los juegos antiguos, ¿no? Sí. Y en la próxima emisión comenzaremos a finales del siglo XIX en Atenas. Ok. Escuchemos 10 segundos de música folclórica griega. Adelante. ¡Listo! Estamos de vuelta. ¡Qué horror! Listo, 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 listo. Odio esa música. En fin, mis queridos amigos, es momento de decir adiós hasta mañana. Y digo, más bien, hasta dentro de 15 días. Recuerden, Invasiones se transmite aquí en su nuevo FM de Confianza cada 15 días, los lunes. Y pueden revisar todos los podcasts que tenemos disponibles a ustedes. Historia de la caca. Primera parte de Historia de los Enanos, que nunca ha concluido, ¿eh? Por cierto. Tenemos que llegar a los enanos modernos. Haití, tenemos capítulos sobre el club privado del señor Joe Biden. Tenemos por ahí, bueno, mucho, 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 mucho para usted, querido amigo. Y listo, mi querido Nader, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Benjamín. ¿Conclusiones sobre los juegos antiguos? Pues disfruten, disfruten a los actuales que no tienen que ver genitales. Exactamente. ¡Qué maravilla! O bueno, laméntense de no verlos. No lo sé. Por otro lado, ahora que eres un gran aficionado a los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿qué gesta estás esperando con fascinación? Pues realmente no soy tan aficionado. Van saliendo paulatinamente cada noche, entonces cada noche durante mi cena. Hoy, por ejemplo, vas a poder ver a las mexicanas tratando de conseguir la medalla de bronce en softball. El softball. Yo desconozco, ¿no es uno que patean la pelota? No, es como un béisbol, pero con ciertas reglas diferentes. O sea, había un juego parecido al béisbol que recuerdo que pateaban la pelota. Con una pelota. Cricket. No, 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 cricket no. ¿No? No, 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 el cricket es con una especie de... Es como el padre del béisbol. Una espátula gigante que es un juego súper extraño que siempre gana Pakistán y la India. No, es otro juego. Tal vez era amateur, no lo sé, ¿no? ¿Y pateaban la pelota? Pateaban la pelota. Espero con ansias el atletismo. Me gusta mucho el atletismo. Y la gimnasia, ¿no? No tanto. ¿No? No, no tanto. Ah, bueno. Y también, por supuesto, en dos semanas hablaremos también de las Olimpiadas de invierno. Listo. Reservada generalmente para potencias euro-occidentales, ¿no? Porque... Y bueno, Argentina, punto y Chile. Y ya nada más. Listo, señoras y señores. Muchísimas gracias. Por acá dice Roglando que no pronuncié bien softball. Nunca lo voy a lograr. Nunca lo voy a lograr. ¿Por qué no? Pues porque es imposible. Dilo tú, a ver, dilo. Softball. Ahí está. Suena realísimo, ¿no? Softball. 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 Ahí está. No voy a caer de nuevo en esa provocación, Roglando. Eres genial, pero no lo haré. Y listo, hasta luego. Tengan muy buena noche. Muchísimas gracias, mi querido Nader. Gracias a ti, Benjamín. Cuídate mucho. También. Y cuídense todos ustedes. Cuídense mucho. Recuerden que está a tope el contagio. Y por favor, vacúnense. Es importantísimo. Nosotros, por otra parte, decimos buenas noches. Y nos escuchamos en la siguiente entrega de Invasiones. En su no FM de confianza, todo menos miedo.